Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre Dendrobium sulcatum Esta planta es originaria de Himalaya, Laos, Filipinas, China Es una planta epífita, es una planta que se encuentra entre los 500 y 1000 metros de altura O sea, es una planta que yo la tengo en el invernadero de tierra caliente Para lograr esas altas temperaturas Lo que me gusta de esta planta es que es una planta que florece en forma de racimos Es una planta corta, es una planta que florece muy bien Y nos ha ido muy bien aquí en esta altura de los 2100 metros sobre el nivel del mar Es una planta, como todos los de Dendrobium, que cuando está creciendo necesita mucho abono y mucha fertilización Normalmente nosotros la fertilizamos con osmocote En el momento en que empezamos a ver unas brotaciones iniciales de brotes nuevos en la base Ahí la fertilizamos para que tengamos un muy buen desarrollo Hoy estamos muy contentos con esta especie porque florecen muy bien Y van expresando sus floraciones en la parte alta del fin de la vara de crecimiento Aquí la tenemos, nos florece casi todo el tiempo Pero prima su floración en primavera o más o menos en marzo-abril Donde ha pasado el verano y empiezan las lluvias donde induce la floración En la plataforma online de Alma del Bosque Ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total Para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan Para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!